¡Ey, Braster! ¡Carrerita de Josepo con Fórmula 1! ¡Vamos! ¿Cuánto tiempo sin hacer una Fórmula 1? Despejado, despejado Despejado, despejado Que no llueve Carrerita de Josepo de Fórmula 1, Braster ¡Correcto! Yo me voy a pillar el que a mí me gusta, el SLR88 ¿Sí? Y sí, ponte el orinal en la cabeza, Braster Como lo estabas haciendo Que nunca sabes lo que te puede pasar, Braster, te puede cagar una paloma Póntelo, póntelo, te cago una paloma ¿Qué puede pasar? Que te dé un cabezazo en el pecho con ese casco Que puede cagar una paloma, no te digo más, Braster Luego llora Te voy a cagar yo a ti en el pecho, tú Luego lloras cuando te cague una paloma ¡Uy, se me han desinflao las ruedas! Sí, estás jodido ahora Ha hecho psst Aparte de la cabeza ¿Pero por qué te pones esa mierda? ¿Qué mierda? Fargan ¿Pero vuelve ese coche? ¿Te lo han dicho? ¿Por qué te pones esa mierda? Tú vas mamadísimo ¡Ilegal! ¡Hostias! ¡Lo tienes! Espera, que te ayudo No, ya te ayudo yo No te muevas Pero ¿para qué te mueves rata de cloaca? Que te iba a aplastar como la rata de cloaca Creo que aquí cuesta más reaparecer Te iba a aplastar como una cucaracha, Braster Que sí, que sí Apláctame de los huecos Creo que en las carreras de Fórmula 1 No lo haga, Braster Ya tiene, ya tiene ¡Qué venganza! ¡Pero Braster, que te empuja sin querer! ¿Qué haces eso, tío? ¡Sin querer! ¡Sin querer! ¡Te empuja sin querer! ¡Sin querer! ¡Sin querer! ¡Ven! ¡Yo te ayudo! ¡No como tú! ¡Buenísima, buenísima! ¡Buenísima, Braster! ¡Vale! ¡Lo hamito! ¡Sin querer! ¡Espera, espera! Que tengo que retroceder para ti ¡Vamos, Fargan! ¡Vale! ¡Mal amigo! A ver, mal amigo, mal amigo, Braster ¡Mal amigo! Siempre estoy en tu momento de bajón Ya, en los momentos en los que estoy en el váter No, esos son momentos de cagón ¡De bajón intestinal! Los momentos de cagón En esos momentos no estoy Bueno, Josepo, aquí se le fue la flapita No, no, Josepo ha puesto aquí esquinas Le sobraban esquinas, yo creo, eh Creo que no tenía tantas esquinas este edificio, eh Por la nueva actualización ¡No! ¡Adiós, mis sueños! ¡Adiós! ¡Oh, lo tengo! Mira, si yo tengo que repetir todo eso ¡No me cago en minuelas! ¡Lo tengo! ¿Cómo? ¡Lo tengo! ¡Epiquísimo! ¡Hola! ¿Cómo lo tienes si le ha dado eso? ¡Hola! ¡Ah! La vida Esto ha sido mi vida, bro Oye, pues sí que es verdad Los coches vuelcan ¡No! ¡No! ¡Tu coche se lo ha tragado la tierra! ¡Que si vuelcan, dices! ¡Se lo ha tragado la tierra, Fargan! ¡Quiero mi coche! Espera, te lo doy Te lo llevo Toma Espera, espera Vale Me quedo con el tuyo, temporalmente No, pero el mío no El mío es mío ¿Es el que me darías tú un coche, tío? Y el tuyo también es mío Que te he dicho que no ¡No, no, no, no! ¡Fargan! ¡No! ¡Al bombi gaste, come! ¡Al bombi gaste, rata! Facilísimo esto Genial ¡Franc, eres un impaciente, tío! ¿Qué impaciente? ¿Qué dices? ¡Ah! Me he cagado en el borde, tío Oye, como mola esto, eh Porque no quería golpearte ¡Uy, uy, uy, uy! El pájaro ¡Uy, uy, uy! ¡Y lo tengo! ¡Ey! ¿Y esto qué es? Otra vez en el borde ¡Fargan! ¡Dime! ¡Nos ha traído champán! ¿Cómo? ¡Champaña! ¡Champán! ¡Champaña! Que te caes ya con la champaña Que te doy una hostia, eh ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos, Fargan! Bueno, se me ha ido el coche, papá Si es que yo en el Formula 1, Braster ¡Me cagas, estoy esperando! ¡Ay, mira! Hay como... 20 botellas para ti Y 20 para mí ¡Ostras! ¿Cómo nos vamos a poner, Braster? ¡Nos vamos a poner morados, tío! ¡Ven una fiesta! Venga, poco a poco ¿Quieres que te ayude? ¡No, no, no! Si esto ya... ¡Braster, no me ayudes! ¡Ay, qué hostia me he dado! ¿Cuándo aprenderás? Que cuando no te piden ayuda No debes ayudar a la gente Se tarda mucho en reiniciar Las carreras de Formula 1, tío Cuando no te pidan ayuda, Braster, recuerda ¡No ayudes! ¡Pero es que yo soy muy buen amigo! ¡No, no, no, no! ¡No ayudes! ¡Sí, sí, sí! ¡No, porque no ayudas! ¿Tú te crees que sí? ¿Qué me acaba de pasar al coche? ¿Por qué llevo un casco? Mi coche lleva un casco de alien, tú Toma Ya no tienes el casco de alien Se me ha descoringado el coche, tío Ahora tu coche va a derrapar mucho más Lleva cuidado Genial, lo tienes Tal vez te haga falta que derrape Derrape el que dejo en el baño y Braster por la mañana No decía ¡Noooo! Pargan No entiendo, ¿eh? Mis sueños Pargan, no entiendo No entiendo nada ¿Qué no entiendes, Braster? ¿No entiendes que lo que a ti se te da bien a mi mal? ¿Cómo puede ser tan malo? Uy, lo has dicho Lo has dicho Lo he dicho de coña, hombre El karma a Greve meca tuara Tú lo sabes, tú lo sabes Que lo he dicho de coña ¡Uy! Estoy hasta los huevos de esto Se tarda un montón en reiniciar en esta carrera Estoy hasta los huevetes De esto, esto, esto Tranquilo, tranquilo Tú sabes que el Fórmula 1 tuerce un montón Sí, tuerce mucho Y aceler y frena también, demasiado ¡Ey! ¡Hola! ¡Uy! Vale, vale, lo tengo Pero ahora que he venido por ti ¿No me dejes solo aquí? ¡Ostras, ostras, ostras, ostras! Me he resbalado Como un tobogán ¿Estás bien, Braster? ¡Jodido! ¿Ves? ¿Ves el champán? ¡Ostras, chaval! ¿Eso es porque hemos ganado la carrera? No sé Tómate un champaña, Braster No Tómatelo tú mejor ¿No lo quieres? Sí ¡Jajajaja! ¡Pero te quieres caer y ya ha pesado! ¡Eee! ¡Se acabó! ¡Se acabó la tregua! No has parado hasta que me he caído, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Es correcto? ¡Casa! ¡Casa! ¡Qué rata es, tío! Es que eso es un rata ¡Vargan! ¡Vara, que lo quito, que lo quito! Tranquilo ¿Qué está tu coche de aquí? ¡No! ¡Me he tirado! ¡Me he tirado para que no me dé malas! ¡El pollo me he caído! Tu cochecito ese No, quieto, quieto Ven aquí Que voy a quitar tu coche ¡Vargan! Que voy a quitar tu coche ¡Quita! ¡Quita el coche, hijo! Que voy a quitar tu coche, joder ¡Está pesado! Es que gira sobre sí mismo Es como la luna Tenías un poquito de acera en las orejas Pero te la he quitado Quitanda ¡Joder! ¡Qué pelma el coche! ¡Dios! Es que hay una plataforma ahí ¡Joder! ¡Dios mío! ¡Uy, uy! Casi se queda, ¿eh? ¡Vargan! ¡Uy! Me ha sacado el coche Esto... Iragalísimo Voy a tener que matarte ¡Mátame! ¡Tonto! ¡Qué tonto! Bueno, pues nada Otra vez que te tengo que matar yo ¡No! Se me dejó angiricado, tío ¡Ay! Paco ¿Qué hay que hacer aquí? Bueno, pero si es que esto es invisible Si es que ya nos ponen cosas que no vemos No se ve nada, tío Ya nos ponen cosas que no vemos Ya nos ponen cosas invisibles Esto ya... ¡Joder! ¡Tío! Esto es otro nivel ¡Me cago en! Hay que averiguar Hay que averiguar ¿Dónde está lo invisible? Te he visto volcar Solo te he visto volcar, tú ¿Dónde está lo invisible, tío? Yo qué sé Yo voy por el medio Y ya está Claro, si es que Me tengo que poner las gafas De ver cosas invisibles ¡No, tío! ¡Me cago en la leche! Me tengo que poner las gafas De ver cosas invisibles Las gafas de ver cosas invisibles Aquí hay un esquinazo Enorme ¡Enorme! Vale, este sea por aquí ¡No! Hay que averiguar esto, eh, Braster ¡Uf! Vale, por aquí Aquí está el esquinazo ¡No! ¿Pero con qué me he chocado, loco? Me he chocado con una pared invisible, tío Loco No me lo creo Eres un loco de la vida Oye, ¿te va con... Con mucho lag? ¡No! ¿El qué? ¿En la pantalla? De momento no ¡Otra vez! ¡Ay, Braster, 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 Braster! ¿Por qué nos ponen cosas invisibles? Vale, ahora Josepo, tío Que es un loquillo O sea, si voy por el centro Voy por el centro Voy por el centro ¿Por qué tarda tanto en reiniciarnos? Nos va a pegar un pantallazo azul esto De la virgen, ¿sabes? Esto es... ¡Denegado! ¡Denegado! Braster, denegado, he dicho ¡Que está guapísimo! ¡Que denegado! Tu cabeza sí que está denegada ¡Denegado! ¡Iberespacio! ¡¿Qué?! ¡Oh! ¿Pero cómo? ¡Denegado! ¡Ostras! ¿Con qué? Te has socado con algo invisible, ¿verdad? ¡Sí! ¡Pero iba por el centro! ¡Iba por el centro! ¡Vamos juntos! ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Venga! ¡Venga! Te prometo que iba por el centro, Braster Todo era... Vale, centro... Vale, me he caído ya Te espero, te espero ¡Ah! Me he tocado con algo súper ilegal, ¿eh? Eso está denegado ya Para los próximos parkour ¿Vamos? No, me he caído Pero, tío, si es que has hecho un recto Sí, es que no sé qué he hecho Un recto No hay otro ser un culo ¿Has pillado eso por el medio? ¡Ay, Dios mío! ¡No te empurras, nervioso! No te espero, ¿eh? Me voy Te lo prometo Hazlo bien Tranquilo Vale ¿Ves? 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 ¿Cómo hay algo ahí? No ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quieto te he dicho! ¡Quieto! 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 ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, o sea, que eres una rata Que no ¿Pero qué te he hecho yo? Vale, no tengo Me cago en la leche santa Vamos a ver La leche santísima Que es la leche de Jesucristo Al final me voy A tomar por culo ¡Quieto! 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 Vale Ahora Vale Que vas súper rápido Vas súper rápido ¡Vale a ser en la vida! ¡Hay que ir rápido! ¿Tú lo dices? Un pequeño toquecito Te he dado Vale Aquí Aquí hay algo, tío Por la izquierda Por la izquierda Más izquierda que derecha Vale Me quito Ponte un poco a la derecha O déjame a mí aquí Mira Ay, Dios mío Es que hay que coger carería Y no me has dejado, tío Que no, que no Que eso Que eso está Es ilegal Que no Que eso me lo he pasado ya dos veces Fargan ¿Cómo? ¿Por la derecha? ¿O por la izquierda? Por la izquierda Te lo acabo de decir Me lo he pasado ¿Ves? Pero me lo he pasado Con un rebote ilegalísimo También te digo ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Santa! ¡Santísima! De todos Los santos Que hay en el cielo Que son muchos, eh Para cagarme en todos Fíjate si tengo que haber Lo tengo ya ¡Qué desesperación! ¡Qué desesperación! Hacer las cosas contigo Es una desesperación muy grande ¿Por qué? Porque sí Te lo digo yo ¿Por qué, Brastel? Porque sí ¿Por qué me dices eso, tío? Me duele en el corazón Porque sí Te duele Pues te jodes Te duele muchísimo, tío Te voy a explicar Lo que tienes que hacer En lo último Que es lo más difícil ¿Vale? Sí, por favor Vale, llega a lo último Ahí, vale Ay, 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 ay ¿Se puede hacer andando, Brastel? Es la pregunta que todos queremos saber En esta vida No, no se puede hacer andando Venía Fargan, tío ¿Qué? Venga, llega a lo último Ahí Tienes que llegar Ahí, justito ahí Vale Vale ¿Lo tienes? Sí Perfecto Vale Ve, marcha atrás Sin caerte Sin caerte Que es muy propio de ti Matuntunto Se ha caído al final Y ve Por el lado izquierdo ¿Vale? Y llegas hasta ahí ¿Vale? Al lado izquierdo Al lado izquierdo Al lado izquierdo Pero si es que, Brastel Esto es una mierda ¿Pero por qué esto no se hace bien? ¿Pero por qué no es por el lado izquierdo? En estas cosas Izquierdo Vamos a ver Vamos allá Venga, otro Voy a tirar humito No podía ser normal Tenía que poner algo invisible ahí No podía hacer algo normalito Otra vez aquí Venga A ver Esto no podía ser normal No podía dar marcha atrás y pasártelo No Tiene que poner algo ahí Que se quede bugueado Izquierda Por la izquierda voy otra vez Del tirón Fum Izquierda Venga, izquierda Fum Izquierda Vale, lo tengo Lo tienes Para, 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 para Aquí date cuenta de que hay un hueco Tienes que saltar directamente al medio de la otra plataforma De la otra plataforma en la que está Date cuenta de que aquí ¿Vale? Aquí hay un hueco Pero esto puede hacerlo andando ¿Vale? Fíjate Que no se puede hacer andando ¡Pesado! Como me caiga braster Que hay un hueco super grande aquí Que no se puede hacer andando Vale, ¿y cómo hago esto, tío? Date cuenta de que aquí hay un hueco ¿Vale? Y aquí ¿A dónde salto? ¿A dónde salto aquí? Coño Aquí Es que ha sido directo al hueco, tío Es que ha sido directo al hueco ¿Qué hueco? Yo no he dado ningún hueco Braster Yo intento quedarme encima Que yo no veo Voy a huecos Braster ¿Tú cambias la cámara? ¿Tú la pones Mirando hacia arriba o algo? Yo no cambio nada, braster Pero si yo voy por el medio de las plataformas Yo voy por el medio, braster ¿Tú crees que yo me voy a poner a perder tiempo en cambiar cámara? O sea, yo voy por aquí Mira, mira, mira Vale, pues mira Te voy a decir el truco En vez de hacerlo como lo has hecho Hazlo recto y te quedas en el centro de la plataforma O sea, este lo haces así Como lo has hecho antes Mira, si es que aquí hay algo, tío Claro Vale, ahora salta de esa Al centro de esta Al centro ¿Cómo voy a saltar al centro de esa? Braster, que está más alta Eso es lo que he hecho antes Al centro No al centro de esta Sino al centro En el lado derecho Al centro Braster, ¿puedes traerme un coche tú ahí? No ¿Cómo voy a... Que no puedo Llevarte un coche ahí Vamos, pero de ninguna de las maneras No, si es que esto ya... No, no puedo, no puedo Escucha, que esto ya me lo... Vamos, que me lo paso esto ya A nivel... A niveles insospechados Mira, si quieres probarlo andando Pruébalo andando No lo vas a conseguir Lo voy a probar, Braster Te lo digo yo ya Que no lo vas a conseguir Te he visto caerte A ver, yo Lo he visto complicado Lo he visto complicado Pero tampoco lo he visto Chungo, chungo, chungo Podría ser hasta los cojones Hasta los testículos Vale, yo me quedo aquí ¿Vale? ¿Ves? Yo me quedo... Ahí Pero venga ya, tío Pero por qué hace eso, tío No lo entiendo No sé Es que no veo lo invisible Es que no lo entiendo Por qué hace eso Pero qué necesidad Me refiero ¿Qué necesidad hay de colocar estas cosas? Nada, esto me lo paso ya con la gorra, tú Llego aquí a una velocidad A 120 kilómetros por hora Me voy a callar No quiero salseo No sé lo que hay, Fargan No sé lo que hay Seguramente, mira Te voy a ser sincero Si me lo tuviera que hacer otra vez A lo mejor no me lo hago Si es que mira cómo me paso esto O sea, ¿has visto a qué velocidad me paso esto ya? ¿Braster? ¿Qué dices, Fargan? Lo primero has visto a qué velocidad me lo paso Hasta que llego aquí Sí A 300 kilómetros Te has hecho un crack Buena Venga Ya estoy aquí otra vez Vale, ahora recto Escúchame Recto, no tuerzas No tuerzas Ve recto al siguiente ¿Vale? Sí Y caes Y caes A la derecha del todo del siguiente Pero en el... Pero... Pero un poquito más Ah, nos ha jodido Nos ha jodido Claro Joder, pues eso es lo que te estaba diciendo Y ahí a tope A tope A tope A tope A tope A tope Nos ha jodido Claro Uff Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía O sea, mis testículos acaban de hacer así para abajo Y se han extendido como un puff ¿Como un qué? Como un puff De esos ¿Como un puff? Sí, lo que te sientas así está blandito Madre mía O sea, que estás comparando tus huevos con un puff Por el escroto, ¿no? Por el escroto, tío Esto no es difícil Vale Esto no es difícil Esto no Esto es sencillo Esto es muy sencillo Cuidado Vale Lo tiene Tira a Braster, por favor Me cago en la madre que te ha parido La que te va a parir Sin pensar No, sin pensar Yo ya me lo he hecho Y yo No sé ni cómo Porque me ha llevado Me ha llevado la plataforma esta Pues yo ya lo tengo Vale Lo tengo sin alerón Y sin nada Uy, uy, uy Uy, esta Uy, esta Vale, vale Esta es fácil Ahora ahora jajaja uuuh uuuh abajo bueno la vida la vida hay veces que te da ostias como panes y luego me da otra y luego te da mas la vida me te da una ostia y luego te suelta otra tranquilo yo estoy aqui para defender es que lo otro ya me ha Fargan hay aqui árboles de navidad y no estamos en navidad aqui pasa algo vale tranquilo te veo super 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 lagao es que tarda mucho en arrancar el coche porque ese coche no no es bueno cepillame la cabeza salto? si 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 a tope pepillame la cabeza pepillado dios ha dicho pepecita pepecita jajaja jajajajajajaja bueno 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 aqui hay que entrar mas justo que un pepino En tu culo, Vargan Tranquilo, te voy a ayudar, te voy a dejar embarazado No, creo que no Justísimo esto, eh Más justo que una sandía en tu culo No la cagues, Vargan Ya lo has dicho Siempre activo Siempre activo, papi Yo siempre estoy activo Como Vanis, siempre activo La mayoría de la gente no sabe ni lo que es Vanis Un detergente o Algo de sí Creo Lo tengo, Vargan Yo soy buenísimo Y yo, tío Lo tengo, que bueno, tío Que buena, Vargan ¿Por qué no llevas alerón? Lo llevo, pero es que tú no lo ves, tío Por aquí, Vargan Rápido Perfecto Rápido Perfecto He ido tan rápido, Braster, que he volado Por la arbolada Vale, las alas del avión engañan ¿Vale? Son más anchas de lo que tú crees Son más mentirosas Son más grandes de lo que tú crees A mí me han engañado varias veces ya, eh ¿Ya? Pero porque mi coche se destroza Pero bueno, Vargan Tío, creo que mi coche es un Transformer, Braster Se llama Optimum 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 Vamos a descargar Vargan, me estás poniendo muy nervioso, eh Muy, muy Imagínate yo Muy nervioso Imagínate yo, Braster Si tú estás nervioso ¿Cómo estaré yo? Tranquilo Tú tranquilito ¿Ves? Son más grandes de lo que tú De lo que tú No, no, las alas no Con cuidadito Como me quedo aquí, grito No, 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 no Te ayudo, te ayudo, te ayudo Te ayudo, espera A ver, ¿cómo puedo ayudarte? Ven aquí A ver, quieto Quieto, quieto, quieto Un poco más Perfecto Me cago en la leche, tío Ha sido mover un milímetro, eh De no darte A darte muchísimo Ha sido de no darme A matarme a Massachusetts, Braster Sí, sí, sí Ha sido la vida, tío Ha sido mi vida, sí De todas formas, mi vida Pero sí, tío Es que es rarísimo, Fargan Mi vida es así, tío Mi vida es así Mira, 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 mira Mira por dónde me he colado ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Por el ala Por el ala El ala que parece más ancha De lo que es Por el ala El ala que parece más ancha De lo que es Por ahí me he colado Fargan, si el ala es más ancha De lo que crees Sí, pues yo me he colado por ella Fíjate lo ancha que sea Fargan, si el ala es más ancha De lo que crees, tío Pero bueno ¿Qué le está pasando aquí? Espera, espera, espera Espera Atento Esto tiene turbo Este con ese No lo sé ¿Por qué? He pulsado el este izquierdo Y hace El curse ¿Puede ser? Puede ser A ver, voy a probar No es broma, eh Me ha dado como Una especie de subidón, tío La adrenalina ¿El qué? ¿El que has pulsado? El 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 justice Es verdad No me lo creo, tío No me lo hagas ¿Y aquí qué hay que hacer? Madre mía Mira, mira Hay un turbo, ¿ves? Sí Y se recupera Es verdad Tienes razón ¿Me llevas a la meta? Sí Gilipollas Uy, uy, aquí hay nieve Aquí esto resbala muchísimo Te llevo yo ahora Pensaba que esta flecha Me decía que fuera para la izquierda Pero Es por aquí Pero mis sueños No Delegado Bueno, no salgo de aquí Ni de coña, eh Volaré Tú puedes Cántare Ya está Tranquilo Así Perfecto Uy Cuidado que resbala esto Vale No hay punto, eh No hay punto Quieto Que no hay punto Que no hay punto Esto Ilegalísimo No hay punto José Lo tengo Pues no te vaya a caer al final, eh Qué asco das, hijo Cómo lo dije para que me caiga aquí Que no ¿Cómo voy a decir yo eso para que te caiga al final? Lo tengo Si es que lo que a ti se te da mal A mí se me da, vamos Me he caído una vez, eh Lo hago a la primera Tampoco es que se me dé mal Bueno, a ver Porque me he caído solo Ten cuidado no te caigas al final Vale, este Nada, tranquilo Si me caigo al final Fargan Pues llamármelo malo Vale Te voy a tirar Vaya Vaya Te voy a tirar yo, tío Hay que volver Otra vez Mi coche se rompegado por tres Está efectuoso, tío Ah, es por aquí Mi coche está efectuoso, tío Por aquí, Fargan Tú, pero espérate, hombre Vale, que no entramos los dos Y me das Qué rata es Y me dejas un coche aquí, tío Con cariño y respeto Siempre Fargan Quita tu coche ese de en medio No, no, está quitado ¿Está quitado? Está quitado automáticamente Mi coche es muy obediente Eh, será por aquí, ¿verdad? Digo yo Pero venga, si es que hay unas esquinas Hay unas curvas Unas esquinas Digo yo Digo yo que será por aquí, ¿no? Unas curvas Unas esquinas ilegales Denegadas por el ayuntamiento ¿Ves? Es que te estampas contra la esquina, chaval No sé, no, 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 no Esa esquina es mortífera, tío Esa esquina La he hecho de chiripita La he hecho de chiripita, Fargan Tú es que tienes una suerte, ¿verdad? Este hijo que de verdad Echa la lotería todos los días Porque de verdad La he hecho todos los días Y no me toca nunca, Fargan Pues por eso Porque eres desafortunado en el GTA Claro La voy a echar yo Porque a mí me toca, entonces Vale, lo tengo Echala tú, tío Echala tú Me tiene que tocar la lotería, tío Porque la suerte del GTA no la tengo Si te toca Me da la mitad ¿Sabes lo que voy a hacer, Blaster? Que creo que hay una opción Andando ¿Se puede? Sí A la verga, tú A la verga, güey A la verga, güey A la viru-vi A la viru-va Cada día te quiero más Mucho más fácil andando, la verdad Genial Mucho más sencillo ¿Dónde va a parar esto? Blaster Es que yo creo que esto era a pie, ¿sabes? Pero nos hemos confundido No, no era a pie, Fargan Y nos hemos hecho en coche Qué rabia A ver si me encuentra, Fargan ¿Dónde? No sé A ver si me encuentra A ver Qué rata es Qué rata es ¡Encontrado! ¿Y esto? ¿Y esto qué es? ¿Cómo le gusta poner obstáculos de mierda? Dilo De mierda Obstáculos de mierda Obstáculos para joderte la vida, ¿eh? Porque ya me dirás tú Qué necesario es esto aquí Qué necesario es esto aquí Vamos a ver Vaya tocamiento de pelotas ¿Tú tenés esto necesario, Braster? Vaya tocamiento de huevada, tío Así Esto es ilegal Sin más Sin más Tocamiento de huevada Por tocar los huevos, ¿eh? Por tocar los testículos, Braster Sí, sí, sí Porque por otra cosa A Josepo A Josepo le encanta Le encanta, tío Le encanta lo que le gusta, ¿eh? Vale, lo tengo Fórmula 1, extremo ¡Extremo! Fórmula 1, extremo Genial, Fargan ¿Ha reiniciado? Vale, pues sí Ha reiniciado Fórmula 1, extremo Agujero que veo Agujero que tapo, Braster Ay Si es que mira lo que esto Estos coches no están hechos para esto Tranquilo No, no están hechos para esto Pero está guapísimo esto, tío O sea, pues estos coches Están hechos para pista, tío No me lo creo Andando, andando No, 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 no Ni me lo pienso Y tú a ayudarme, no No Sí, sí, sí Matiazo Matiazo Mira, mira, mira Ahora Píllatelo No, 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 no No ¿Te ayuda? Eres un poquito subnormal, ¿verdad? A ver, depende por dónde Ahora no, no No, ahora ven Ahora ven Ven Ay, 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 ay Que hostia se va a llevar ¿Qué quieres, Braster? Mira, que te den por culo Pero que quieres demostrarme Que te estaba ayudando a martillazos, tío ¿A moverme? Alá, alá Tú, 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 tú ¿Y movías el coche con martillazos? Que sí Te estaba moviendo el coche con martillazos Fargan Eso es porque eres fuerte, Braster Eres una persona fuerte Soy fortísimo, tío Fornida Fornicada Tengo un brazo Vale, Braster Estoy preparado Venga, te espero Te espero para la meta, eh Porque soy buena gente Y he de admitir Que tú estabas sembrado en esta carrera Te mereces entrar primero Yo soy buena persona ante todo No, no, no Sembrado no Yo es que creo, Fargan Que has tenido hoy tu peor día Mi peor día, sin lugar a dudas Te mereces entrar primero, Braster Venga, vamos Los dos juntos Venga Yo veo con tu coche, eh No sé qué va a ocurrir Pues que vas a ganar Increíble, Fargan Al agujero he entrado, eh A la primera Con mi coche a la primera, Fargan Que bueno, tío Que bueno, tío Bueno, bueno Fargan Dime Te aplaudo Te aplaudo Porque solo te has bajado del coche una vez Es verdad Sí, sí Una vez Me he bajado del coche Y luego te he dejado entrar primero Bueno, cuando se ha quedado pillado La segunda vez Y luego te he dejado entrar primero Porque te merecías la victoria Hoy te aplaudo, Fargan Hoy Te aplaudo Pero no te pillas nunca más el PR4 Píllate el R88 Señor, mira lo que hago Por mi amigo Señor Señor Que me toque la lotería, señor Señor, mira lo que hago Me lo he merecido con esta carrera Toda tu vida siendo un cabrón Y por esto te va a tocar la lotería Exacto